En sus bodegas se huele a licor añejo y caldos remotos. El tiempo se sucede lentamente como la leve luz que apenas se cuela por el enigmático techo. El color de la madera y el crujir del suelo bajo los pies nos delatan el peso de los años del lugar en el que estamos. Para degustar una copa de este licor color caramelo oscuro y que huele a historia hay que esperar hasta 70 años. Siete décadas que dejan sus pozos en cada una de las gotas que lo forman. Más de 26.200 días que han sabido dar al brandy constitución el sabor que lo distingue. El brandy se debe de coger siempre con las manos y darle el calor que necesites con las manos. Luego han sacado cosas más modernas de mercheros y todo esto para calentarlo pero eso es natural. Y es en el mismo calor del cuerpo el que le dé para que salgan sus aromas. Si calienta entonces es tocarlo poco a poco. Se ven los aromas que son de un brandy largamente envejecido, muy suaves al paladar. Y es un brandy muy bebible, por su vejez que es tan larga, los aromas de alcoholes no aparecen. Se han eliminado por el tema de la vejez. Y cosas de la vida. Fue gracias al capricho de un grupo de empresarios del siglo pasado que hoy día podemos degustar este licor. Esto era de un grupo de empresarios de los Bernales, se conocen aquí en el Palmar. Y eran empresarios que tenían desde mataderos, fábricas de muebles, hicieron autovías, de electricidad y todo. Y la bodega la montaron un plan un poco de hobby. Gente que tiene mucho dinero, como hoy en día pasa, pues la bodega le daba imágenes, le daba caché. Y montaron la solera antigua y optaron por no sacar nada del alcohol. Dejaron envejecer, dejaron envejecer para sacar una cosa muy especial. Se sigue respetando lo que es la tradición del brandy, por el método de solera y criadera. El brandy de Constitución tiene una solera de 65 años, el cadena de plata y el cadena de oro de 85. Y después tenemos otros brandys que son los que van manteniendo la solera de Constitución. Como es el siglo XIX, de solera. Ese se va sacando y se va gastando, pero cuando llega a su turno, forma parte del conjunto de Constitución. El sistema que usamos aquí en Estrella Penal, como en el resto de España, es en métodos de soleras y criaderas. Solera es toda la andana siempre que hay abajo apoyando, y criadera son las parricas que hay encima apoyando. Entonces nosotros, para sacar el brandy de Constitución, sacamos un 5 o un 6% de cada barrica, de la parte de abajo hasta el final, y eso ya lo apartamos, lo echamos en un depósito de acero para después ya tratarlo. Entonces lo que hacemos es, por el método de solera, con la barrica que hay apoyada encima, se rellena la de abajo. Así de una en una. Nos queda el hueco en la andana segunda de arriba, nos queda un poquitín más de hueco, con la que está apoyada encima, se rellena esta. Igualmente, todo hasta el final. Nos queda el hueco aquí, de la que está apoyada encima, se rellena aquí. Por el método que estamos usando, siempre tenemos un 80% de la barrica llena de un año para otro, nunca se gasta lo que siempre se ha dicho, la madre, igual que esto. Aparte de lo que sacamos, que sacamos solo para unas 5.000 botellas, tenemos la evaporación que tiene la bodega, tanto por el calor, lo que absorbe la madera, es un método, el método se usa para trasladar, se usa una bomba, antiguamente se usaba manualmente, por claro, el poco, la evolución que hemos tenido es instalar una bomba, para hacerlo un poco más industrial, más rápido. Se traslaga de una a otra, pero de todas maneras es muy lento, porque aquí no ves el nivel por donde va, aquí se llena, mi bodeguero llena de oído, porque va cambiando ruido y lo para. Entonces, para sacar 5.000 botellas, tenemos envejeciendo, en la bodega tenemos casi 400.000 litros de alcohol, para sacar 5.000 botellas solo. Sacamos 5.000 y cuando terminamos de rellenar, por todo el método que hemos explicado, tanto de andanas como de otras, usamos más de 30.000 litros de alcohol de merma. Bueno, ¿qué tiene? Que toda la madera aporta sus cualidades. Una te puede aportar un poco más de vainilla, otra un poco más de gusto a café. Entonces, todo el complejo y la ruina de todos, hace nuestro peculiar brandy. Aquí el brandy nosotros me hacemos en roble americano. Todo previamente envejecido con oloroso de peros y menes, en vinada un par de años ya se traen para que el gusto de madera, de madera nueva, recién quemada, no salga. Se envejece un par de años con peros y menes y ya viene la madera más suavizada para nuestro tipo de brandy que usamos nosotros. El brandy debe tener una pequeña, simple cámara y los corchos y todo eso. No ajustar porque la oxigenación, repasar el oxígeno, es lo que le hace que salga vejez. Lo peculiar es que no haga mucho calor, estas bodegas son muy antiguas, claro, las instalaciones que se hacen antiguamente, como veis, son paredes de más de un metro que hoy no se usa, techo, salto y tal. Lo más conveniente es hacerlas subterráneas hoy en día, porque no se usan las construcciones que se hacen antiguamente. Y no tiene más historia. Envejecimiento, envejecimiento y nada más. La solera del brandy no está solo en la bebida. Todo en la bodega tiene el pozo de los años como la sacristía. Ahora mismo dentro de la bodega, nosotros decimos la sacristía. Esto era el lugar donde se reunían los dueños, aquí montaban ellos sus fiestecitas, bajaban a sus cantantes y tal. Entonces la solera que tenemos detrás es la solera más vieja, la que hay dentro de la destinería Bernal, de bodega Bernal, que es donde está el brandy Constitución y el cadena de oro, que tiene una vejez de más de 85 años. Por eso hay que saber saborearlo, para no echar a perder la dedicación de tantos años, del mimo puesto en el brandy desde que se creara la fundación en 1889. Una bebida que comenzó llamándose coñac, como todavía lo llaman nuestros mayores en las viejas tabernas. Había un pleito entre los franceses y españoles, que en los franceses la palabra coñac pertenece a Francia, entonces ellos con un medio de un pleito en la comunidad, se dan con el nombre de coñac, y los españoles nos quedamos con el nombre de brandy. La historia del brandy Constitución está esparcida por sus instalaciones. Allá donde miremos, hay antiguos artilugios para la destilación, o etiquetas que lucieron lustrosas en el siglo pasado. Tampoco pasan desapercibidas las firmas en los toneles de los ilustres personajes que han pisado esta bodega. Pues Nale era una institución, pero se han pasado desde el rey de España, hasta los presidentes del gobierno, toreros, dibujantes, y claro, esto era un emblema dentro. Todos querían venir, todos querían formar parte de esta bodega. Hay toneles que los veremos firmados por su majestad el rey, del cordobés, dibujantes murcianos, grandes instituciones han pasado por allí. En las etiquetas antiguas, los bernales, tenían unas mujeres hermosísimas por aquel entonces, y entonces ellos, como homenaje a sus mujeres, en productos que sacaban, sacaban a sus mujeres vestidas de huartanas, vestidas con trajes típicos, para darle un homenaje a sus mujeres. Es difícil las fachadas, que veremos en Monumento Histórico Artístico, porque las fachadas están hechas a mano. Son piedras picadas a mano antiguamente, con cincel y martillo, puestas de una en una. Claro, y eso es, como aparte como si fuera un castillo, es una cosa totalmente artesanal. Eso, vamos, es imposible, ni dejarían ni de tocarlo, ni de nada. Es una hermosura. Hoy no se hace todo este tipo de arquitectura, porque es muy arriesgada, muy peligrosa, y es muy cara. Hay que esperar 65 años para sacar las primeras botellas, eso es una inversión muy grande. Y eso, creyendo bien, la cultura del brandy se está recuperando un poco ahora, por el tema de los cocineros que han salido, usan mucho brandy, insisten para hacer buenas comidas, para hacer una buena sobremesa. Parece que este tipo de brandy se está enfocando más allá al tipo de para beberlo en casa. tranquilamente, tomarte tu copa, sin prisa y nada. La botella está, es totalmente artesanal, soplada en unos hornos en Barcelona, y es totalmente, se sopla de una en una. Un artesano, de ahí nos hace unas 25, 30 botellas al día, no hace más. Está soplada más, entonces no hay dos botellas iguales. Nosotros ponemos dos, y parecen iguales, pero no son iguales. Una lleva una boca un poco más grande, otra más pequeña, porque es totalmente artesanal. Lo que parece que igual, luego el tapón y ve, pudo estar metido otro menos, por el tipo de boca. Una vez embotellado, queda el último detalle. Un lacre que garantiza la calidad de su contenido. Un acabado muy especial, para un brandy, también muy especial. Tiene que, es totalmente artesanal, es totalmente natural, no lleva nada, solo envejecimiento, buenos alcoholes, de alquitara, de columna, envejecimiento, buena madera, y una solera impecable.